Música Bien, bien, por suerte siempre uno cuando hace balances, sobre todo cuando se termina un ciclo anual, indestructiblemente lo tiene que hacer. La banda ha laburado mucho a nivel de lo que fue provincia, interior, se laburó un poco menos en Buenos Aires, pero bueno, por cuestiones que, digamos, cuestiones que por ahí es mucho más difícil llegar a cierto tipo de lugares, por la cuestión económica sobre todo, pero bueno, no viene el caso, pero sí se ha laburado mucho a nivel zonal, hemos cerrado un festival embragado, ahora unas dos semanas, vamos a hacer pergamino pronto también, bueno, y a lo que hemos venido a promocionar un poco el cierre del Junín Log, ahora el domingo 29. Música Exactamente, es el Camino Costero, donde está la bajada pública de botes, es ahí, más o menos como para que tengan referencia, es el domingo 29. Sí, el evento está promocionado como un festival internacional de reggae, porque bueno, va a venir una banda uruguaya, que se llama Manazafú, que anda muy bien, está sonando muy bien, que es de Montevideo, también estamos esperando, o se está esperando la confirmación, posiblemente de una banda chilena también, que no está todavía confirmada por cuestiones de su producción de fechas, pero bueno, perdón, se va a estar Muzier Rey Band, que es una banda de azul, Kandal, que es una banda de Rosario, Marazafú, la que nombramos recién, que es de Uruguay, En Clave Reggae, que es una banda de La Plata, que son unas chicas que andan muy muy bien, bueno, y Criticals, que es una banda de acá de Junín, y bueno, cerrando el evento musical del Finés de Tupida. Gracias y palos como apariencia, desgarrando tu corazón Es la primera edición que se hace el Junín Log, se definió hacerla como para que ya en el 2020 se encare a fin de año también, esto es según la información que yo tengo de la organización, hacerlo con un poco de mayor complejidad, el año que viene. El evento va a arrancar, según todo lo entendido, 16 horas, va a haber, creería que va a haber ya sonido a esa hora, bueno, y después se comparte con, va a haber seguramente alguna murga, va a haber algo de candombe, va a haber talleres, va a haber comidas, cerveza, por supuesto, bueno, y en el ruedo también se va dando todo este tema de los shows en vivo. Cuando fuimos a ver el lugar, ni bien se empezó a gestar todo esto, el lugar está buenísimo, está muy bien conservado, de muy fácil acceso, y además, hablando un poco de acceso, es la entrada completamente libre y gratuita. Con todo este tema que está corriendo ahora de la nueva forma de publicitar música, primero como que las bandas ahora, así yo siempre, pero más ahora con todo este tema de la puesta virtual, estamos preparando dos canciones que van a salir estilo simple o al estilo simple, para después, el año que viene, empezar a cerrar ideas ya de un disco más largo, por supuesto. Volvió el simple. Volvió el simple, es que sí, lo que pasa es que, bueno, hoy el formato es virtual y no necesitas gastar el dinero que gastabas para armar un vinilo que estaba buenísimo eso. Pero bueno, es así, volvió ese formato. El calor de salta se siente en la sangre 29 de diciembre, 16 horas, Junín, Love, los esperamos a todos, bandas en vivo, Sierra Delfines de Etiopía, comidas, cerveza, buen humor y buena onda para todos. ¡Gracias!